Buenas tardes, estamos con el señor Vargas, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. ¿Cuántas ediciones lleva la Liga de la Amistad? Muchas ya, ¿no? ¿Cuántas? 15. En esta quinceava y yéndonos al presente, algo que mejorar, te digo, porque por ejemplo, bueno, hemos tenido una baja, que es el equipo eritaña, creo recordar, ¿qué podemos ponernos en mente como proyecto? ¿Dónde está el margen de mejora en la Liga de la Amistad de cara al año que viene? ¿Vargas? Como bien dice eritaña, pues este año nos ha dejado problemas de equipo, las que ellos quieran hayan querido marcharse, pero son problemas del equipo, muchas lesiones, algunas que tienen problemas de trabajo, en fin, se han tenido que marchar. Lo que sería aquí nosotros, que nos gustaría que fuéramos dos equipos, porque sería lo ideal, dos equipos es lo ideal en nuestro campeonato, de hecho casi siempre lo hemos tenido, dos equipos, este año ha desmiliado un poco, ¿cómo que lo mejor que se pueda? Pues no lo sé, a lo que me pregunta, ¿qué se puede mejorar? Pues no lo sé. Entiendo que, estoy seguro, perdona que te interrumpa, que cuando algo de esto pasa, a ti y a mí que organizamos torneos, bueno, en una medida o en otra, nos duele a nosotros, porque el torneo acaba siendo parte de nosotros y nos duele que algunas cosas salgan mal, ¿no? Entiendo, ¿no? Hombre, nosotros somos los primeros, que somos los primeros perjudicados, no perjudicados en el plan de la palabra, ¿no? Sino que somos perjudicados porque somos los que más nos interesa de que salga bien, y si no sale bien, somos los más perjudicados. Lo que yo quería es que saliera bien el campeonato, y que ahora tuviésemos una liga perfecta, lo cual no va a poder ser tampoco, porque tenemos un equipito cojo. Para la segunda vuelta. Yendo a la nota positiva, Vargas, déjame adelantarte aquí en primicia que la semana que viene y la próxima, dos semanas, vamos a grabar los partidos, vamos a poner los resúmenes en el ambigüe, calidad HD, como sabéis que lo hacemos, dos jornadas importantes, la antepenúltima y la penúltima, bueno, nota positiva, vamos a terminar en coma alto, con esa entrega de premio, con esa celebración que hacemos después en el restaurante, que sé que se lo pasáis divino, el balance siempre es positivo, tanta gente jugando al fútbol, tanta gente pasándolo bien, organizado con todo el cariño del mundo, no está mal, ¿verdad? No, ni mucho menos, todo lo que sea para bien está bien, o sea que lo que no está bien es lo que no se hace, todo lo que se hace es para bien, por lo tanto, gracias por lo que me dices de la semana que viene y la otra, porque es bonito que nos veamos jugando ya más tranquilitos, por lo tanto, todo lo que sea para bien es bueno. Y luego está el tema de la cena, ¿verdad? Que el tema de la cena, sé que para vosotros es importante, que se lo pasáis, como hemos dicho, bueno, bastante bien, con la familia, es algo que a lo que vosotros le dais una importancia, porque es un poco lo que consigue que haga el grupo, que haga, bueno, que vamos a una piña, que todo se cierre con un colofón fantástico, ¿no? Exactamente, te lo he dicho, es el colofón, que finalizamos con él, con el colofón, porque es una cosa que para nosotros es muy importante, porque allí nos reunimos todos, acompañados, muy bien acompañados, porque es por nuestra familia, y pasamos una noche inmejorable, preciosa. ¿Dónde la celebramos este año? Este año en la Andrada. El año pasado igual, creo que repetimos. El año pasado igual también, y repetimos este año porque nos fue muy bien, y este año espero que no nos añoran, porque ya a Miguel le calentaré yo para que salga todo lo mejor posible. Miguel es Santaella, ¿no? No, Miguel es el encargado dueño de la Andrada. Muy bien, nada más, Manolo, decirte que estamos encantados con poder participar, bueno, con nuestro ganito de arena en esta iniciativa que es tuya, que lleva tu nombre, que son 15 las ediciones, que sabemos que lo haces con todo el cariño del mundo, que somos, bueno, que tenemos una empatía contigo porque lo hacemos y también desarrollamos esta actividad y sabemos lo que cuesta, agradecerte mucho que lleves tantos años detrás de todo esto, y entusiasmado por futuras ediciones. Pues bien, yo por mi parte, muchísimas gracias, nos comportáis muy bien con nosotros, facilidades en la edad absoluta, y estamos muy contentos con este precioso polideportivo, y a Sergio, pues también un abrazo, que también nos lleva muy bien, y lo apreciamos. Puede estar seguro que casi todos, menos dos o tres, lo demás, todos lo apreciamos. Pero muchas gracias, muchas gracias, Manuel. Vale, gracias.